Hola mis amigas, es Miss Jeline. Bienvenido a otra historia en español. El libro que más le voy a ver se llama Arroz con Leche by Jorge Arcueta. Me gusta el arroz de todas las formas. Me gusta el arroz blanco, el arroz moreno, el arroz frito, el arroz zangochado, el arroz aguado, el arroz con frioles, el arroz con pollo. En fin, me encanta el arroz con todo, pero es lo que más me gusta y me fascina, es el arroz con leche. El arroz con leche se hace así. Uno necesita una olla. Y necesita dos tazas de arroz, dos tazas de agua, una rajita de canela, cuatro tazas de leche, media taza de azúcar y unos granitos de sal. Llega el arroz en la olla, chiquito blanquito, el arrocito al ir cayendo, comienza a llover su música y cantar. En la cocina está cantado el arroz, en la cocina está lloviendo lluvia de gotitas blancas. Ahora llena la olla con agua, hasta cubrir el arrocito. El agua saliendo del choro me hace sentir que en la cocina hay una quebrada. Pon la olla en la estufa y comienza a cocinar el arroz a fuego lento. Las llamas calentando la olla son manos de arco iris. En la cocina hay un arco iris abrazando a la olla. En minutitos el agüita hierve, haciendo burbujitas y musiquita de maracas. Luego el agüita desaparece. La cocina está llena de magia. La olla está llena de espuma, olas y nubes. En la olla hay un cielo y también un mar. El arrocito se ha convertido en peces y pajaritos blancos. Globos panzocitos, flota en el agua. Corre la refrigeradora, saca la leche. La leche del mar está en la olla. Se vuelve una cascada. En la cocina hay una cascada de agua blanca. Sigue cocinando a fuego lento. Arregla rajitas de canela. Mueve el arroz despacito haciendo remolitos con el cucharón de madera. La canela flota como balsas en el cielo o mar de la olla. No olvides a la sal y el azúcar. Toma el salero y bailando. Agítalo hasta que salgan estrellitas. Después de tocar, añadir. Más lumesitas y nieves del azucarero. Está nevando, está lloviendo en la cocina. Están cayendo estrellitas y nieve de tu mano. La leche se ha secado casi por completo. Tu mamá va a decir, ¡Mmm! ¡Qué rico huele la canela! ¡Qué deliciosos huele el arroz! ¡Mmm! ¡Qué dulce huele la casa! Ya está listo el arroz con leche. Siéntate con toda tu familia a comer y a beber arroz con leche. El humito saliendo a los platos hondos sube deliciosamente hasta el cielo. Veo cadenitas de corazones y diademas de colores. Esperen que han gustado este libro. ¡Saben mis amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias!